¡Suscríbete al canal! Lo primero va a ser hablar con colega para ir a buscar a Tobli, al río de la luna, ¿vale? Pero antes de esto, porque es importante, vamos a visitar otra vez la red de telesferas, chicos, para hacer una única misión. Esto va a ser fácil, simplemente es conseguir un diccionario albed que no conseguimos anteriormente. Ya sabéis, bueno, hace las dos últimas partes que hemos hecho en el canal de esta serie, pues, fueron, bueno, la visita a todas las zonas de Espira con esto de las telesferas. Vimos bastantes secuencias, los capítulos fueron bastante largos, la verdad. Y ahora, pues, una vez vistas todas, todas las zonas, pues, nos toca ir al río de la luna, ¿vale? Pero vamos a ir, porque esto no lo hice anteriormente, al templo de Jose. Simplemente es para coger un diccionario, ¿vale? Lo que es el progreso del juego no es aumentar, porque ya está aumentado a su máxima totalidad, ¿vale? Pero el diccionario este, pues, no se obtuvo, así que ahora vamos a cogerlo, a ver. Vale, cuando el albed diga esto, salimos y entramos otra vez. Hay que entrar, creo que para que nos tiene el diccionario este, había que entrar, bueno, tres veces más. Para ver, como siempre, pues, escenas diferentes. Y en la última, pues, no estaban en el siguiente diccionario, que no sé cuál es. Pero bueno, ahora lo miraremos a ver. Siguiente secuencia, a ver, ¿qué salta ahora? El mismo tío, vale. Vale, os traduzco. Vamos a ver, a pesar de todo, no se entiende mucho, a pesar de que tenemos bastantes diccionarios, ¿no? Pero lo que nos ha dicho ahora, albed este, es que el agujero por el que Juna se cayó, en el capítulo 3, al final, pues, digamos, nos está diciendo que lo arrastró al abismo, a Juna. Vale, así que... Eso, por supuesto, lo veremos más adelante, ya que forma parte de la historia. El abismo y todo eso. Eso, bueno, quizás es el... El capítulo 5, será el... La parte final, ¿vale? Ahí es donde nos explica, pues, todo esto. Acerca del... Del abismo. Vale, ahora nos dice que no puede seguir excavando. En Bicanel. Bueno, a ver. La contraseña, ¿cuál era? No sé qué de cactus, os ha dicho, pero bueno. Lo más importante nos da esto. Dicenario Albert, número 7. Vale. Pues, ya podemos salir. Muy bien. Ya sabéis, chicos, como os dije, bueno, la importancia de visitar todas las zonas en Spirakon lleva a conseguir, bueno, bastante porcentaje del juego. Es una tarea un poco aburrida, ¿vale? Porque ya lo visteis en los dos últimos capítulos. Duraron bastante y simplemente vimos escenas. Escenas, escenas y más escenas, pero... Es importante que antes de continuar con la siguiente parte, pues, os paséis por todas las zonas. Veáis todas las secuencias. Y hasta que no terminéis, pues... No vayáis al siguiente punto. Al río de la luna. Vale. A buscar a Doble. Venga. No vayáis al siguiente punto. No vayáis al siguiente punto. Vaya. ¿Vas a hacerme andar, tío? Bueno. ¿Qué remedio? Habrá que patearnos todo esto hasta llegar a la orilla norte. Encontrar a Doble. Vale. El concierto. Muy bien. ¿Tobly? ¿Tobly? ¿No lo he visto? Eh, ven acá. Ven acá pa' acá. ¿Eh? ¡Aha! ¡There you are! Fiu. ¿Es posible que cuerra tanto el bichejo este? Hostia puta, tío. A ver, un momento. Vamos a revisar las habilidades y el equipo de las chicas, porque ya no recuerdo lo que estaba equipado, la verdad. Vamos a ver, tenemos con los tres, bueno, lo mismo. La misma losa de atuendos, la misma bestiesfera y los mismos accesorios. Vale, pues vamos a hacer un cambio. Porque, a ver... Ah, bueno, tenemos el 81%. De todas las habilidades. Bueno, pues sí, vamos a dejarla así, venga. Hasta que todas aprendan todas las habilidades. Vale. Bueno. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Eso obnoxioso mito! ¡Lo encontré! Vamos, a por él. ¡No es momento de luchas, por favor! ¡Joder! ¡Sí que salen rápido, tío! Vale, nada. A ver, vamos a lo fácil y ya está. Vamos directamente a equipar ningún encuentro. Para evitar combates. A ver... ¿Dónde está el querido accesorio este? Braza al repelente, ¿dónde estás? Aquí. Vale. ¿Dónde está la pequeña bola de Pudge aprendió a correr como eso? Pues sí, yo creo que este tipo está entrenado para algo. Este tipo ha hecho algún tipo de práctica o algo para escapar. Venga la pequeña bola de Pudge. ¡Vamos aquí, traigo! No puedo más. Necesito descansar un poco. Venga ya, tío. ¿Y este qué hace aquí parado? Los que persiguen a Tobli son sus acreedores Pues nada chicos, en lo que buscamos a Tobli He de comentaros que Bueno, estamos a punto de acabar el capítulo 4 Bueno, después de esto Nos queda otra vez una segunda toma Por así decirlo, con las telesferas Pero en esta ocasión En lugar de ver Todas las secuencias que se producen en el Vamos, en todas las zonas De espira, con esto de las telesferas Vamos a ver las más importantes Es decir, las que suben el porcentaje del juego Dado que no todas lo aumentan Todas las secuencias, pues vamos a ver las más importantes Las que suben el porcentaje Así, bueno, quizás Pues, eh, acabamos antes Todo esto A ver Cuando no está el jefe No podemos trabajar No tengo mucho trabajo, ¿sabes? Pues Yo te doy trabajo Búscame a Tobli Marcianito No calla, tío En serio Ah, maldito enano A ver, no sé si había que avanzar más O dar la vuelta Creo que sí Había que dar la vuelta otra vez Hacia atrás Vamos a espabilar Venga Es un crío, a fin de cuentas Hostia puta Ajá Ajá Ahí estás Maldita rata Eh, vuelve aquí Eh, vuelve aquí Vale Vale, le ves No es capaz de Detenerle Joder, tío Está muy parado ahí Maldita rata Vaya A ver ahora Que ha liado El mardito enano este ¿Dónde está? Vaya Vaya Parece que el enano tiene agallas Es difícil Capturarlo ¿Qué? ¿Quién lo ha llevado ahí? ¿Quién lo ha llevado ahí? Se ha subido al Shupaf Vaya Por lo siento mucho nanito Pero yuna y los suyos No se rinden Hasta cumplir con su deber Vale, ha ido Hacia Guadosalam Guadosalam De eso está cerca De eso está cerca Ah, tiene que estar aquí Ven aquí Ven aquí Haciendo a la gente No se rindicen No se rindicen No se rindicen No se rindicen tío lo de captura con ese pedazo de elefante dios mío ajá por fin como que hola esto tiene truco o algo un detalle, oh, ¿dónde debería estar? bueno, el más gente que podemos reunirnos, el mejor ahá, entonces, ¿qué es el Plane de Thunder? ¡sí, podrías practicar un montón de personas en ese lugar! ahora, ¿cómo conseguiremos a la gente venir? ¡sin, simple, deja esto para mí! mi equipo de APR nos empujará en frente. oh, chicos! ¡Gracias! ¡No es verdad! Advertirnos es nuestra especialidad. ¡Nos vamos a dar a ti tu espectador! ¿Estás seguro de eso? Joder Bueno, misión cumplida Vale Los atuendos Blasón negro A ver, o sea Que ya me entere Hemos recurrido aquí Todo el río En busca del tipo este Para que luego Encima casi nos Nos pisotean supas La cabeza Para que luego No le deis Una triste colleja Ni nada Vaya Debe de estar De cachondeo esto Porque si no No se entiende No, pero bueno Al final vale Misión cumplida Bien Estamos en la tierra caliente ¿Estás listo para ir? ¡Gracias a todos Que vean! ¡No queremos Ninguno Espíritu Místico Dejadlo a ellos ¿Están bien? ¿Vamos a volver En la jefe ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver a la jefe? 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 ¡No! 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 Project I'm engineering a giant sphere screen for this thing That way even people way in the back will be able to see your invention Not to mention we're still picking up lots of waves through the comm spheres nice work All the high pillow have been deployed Baby to the concert grounds Vale Al concierto, entonces tenemos que ir ahora A la llanura de los rayos, pero antes de esto vamos a hacer otra cosa más importante Vamos a ver Hay que hacer un baile ahora chicos, con esto belipe yo Este baile se hacía aquí, me parece, en la zona de recreo A ver, si, me parece que si Si, vale A ver, como era esto A ensayar Vale, pulsa esos botones siguiendo el ritmo y ayúdalas a calmarse A ver, el ritmo te lo indica los símbolos de la música, ganarás más puntos sin las ciertas a los rojos Vale Vale Si puedes pulsar los botones favoritos de la señora Riku, mejor aún Ajá, vale Ajá, vale Así que pulsamos aquí los botones como locos y ya está Así que pulsamos aquí los botones como locos y ya está Ah no, vale, vale, ya está, ya está Vale Que tenemos, cien puntos No está mal Que no está, anillo térmico Anillo térmico Es casi tiempo, ¿Crees que la gente aparecerá? ¡Suscríbete! Los planos de thunder estarán cerrados Pero, ¿qué vas a decir? Um... Wow Did you write that? It's more like I felt it, I can hear it echoing inside me Len? I think, so I don't know much about her But I'm learning more and more Vale, gracias, Payne Bien, a ver... Bueno, no está mal, vale. A ver, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué ocurre si aquí alcanzamos la máxima puntuación con esto del baile? Creo que la máxima puntuación son 150, ¿vale? Si hacemos, bueno, eso o más, más de eso, pues nos dan un accesorio que, bueno, es creado por el, por los y pello, ¿vale? Que es defensibilidad más más, algo así, pero el caso es que, bueno, conseguir esto evidentemente es quizás un poco de paciencia y un poco de suerte con esto del baile, ¿vale? Pero en cualquier caso podéis reintentarlo todas las veces que queráis. Guardáis y si os sale mal, pues cargáis y ya está, hasta que os salga más de esa puntuación, chicos. 150 o más. No sé cuánto es el máximo que se puede sacar, pero si lo conseguís o está en ese accesorio. Y ese accesorio lo que nos hace, pues, al equiparlo nos daba la posibilidad de defendernos ante todos los estados alterados, es decir, como la cinta. Vamos a ver. De hecho ya tenemos una, pero... ¿Dónde está? A ver. Aquí. Vale. Este accesorio no está cinta, pues el otro accesorio no está super cinta. Es decir, aparte de protegernos de todos los estados, pues, nos ofrece algo malo. Y es que al equiparlo, pues, en todos los combates, bueno, teníamos el estado freno puesto. Con lo cual es una contra, ¿no? Al ser creado por un ipello, pues, se supone que, bueno, no está algo malo. Y es eso, ¿vale? Así que, si lo conseguís, pues, mejor. Y si no, pues, está bien. A ver. Vale. Bueno. Vamos a guardar y vamos a cortar aquí, chicos. La siguiente misión que vamos a... Bueno, el siguiente capítulo, mejor dicho, vamos a... Como os he comentado antes, a hacer una segunda ronda por las telesferas, de nuevo. Y esta vez, bueno, vamos a ir rápido. Vamos a ver las secuencias, como os he dicho antes, las más importantes. Vale, así que... Si os ha gustado el vídeo, pues, comentarlo, chicos, el capítulo. Gracias a los que me seguís. Un saludo para todos, como siempre, y hasta la próxima.